El Gobierno de México presentó en la 14ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe su política exterior feminista, con lo que reforzó su liderazgo a nivel internacional en materia de igualdad de género y derechos humanos de las mujeres. Con esto, México fue reconocido como el primer país de la región en impulsar una política exterior feminista. Se destacó en un comunicado conjunto del Instituto Nacional de las Mujeres y de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En la conferencia celebrada en Santiago de Chile, la delegación mexicana hizo una serie de propuestas entre las que destacan los derechos sexuales y reproductivos, el reconocimiento a la diversidad de las mujeres y niñas, así como los efectos diferenciados del cambio climático en las mujeres, los derechos de las mujeres migrantes y la inclusión de lenguas y pueblos indígenas, los cuales fueron aprobados por las partes en la versión final del documento. La subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Marta Delgado, fue la encargada de hacer la presentación de la política exterior feminista de México ante los países de la región y la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Alicia Bárcena. Al final de la conferencia regional sobre la mujer, se adoptó la declaración Compromisos de Santiago, que incluye una serie de recomendaciones que los estados miembros de la CEPAL se comprometen a cumplir, ello con la finalidad de alcanzar la igualdad de género y que servirán para guiar la oposición de América Latina y el Caribe en el marco del 64º periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en marzo de 2020. Entre los compromisos destacan impulsar políticas y mecanismos a fin de avanzar en la incorporación de la perspectiva de género, interseccionalidad, interculturalidad en las problemáticas globales, avanzar en sistemas integrales de cuidados, así como aumentar la representación de las mujeres hacia una democracia paritaria e impulsar medidas efectivas para reducir la brecha digital de género para impulsar que las mujeres estén a la vanguardia en la industria digital. ¡Gracias!